Hola chicos, ¿cómo están? El día de acá en Chacalai vamos a ver un nuevo episodio de un nuevo mod, chicos, de un nuevo mod que me gusta a mí Que la verdad que se los voy a recomendar muchísimo porque hay mucha gente que cuando muere pierde sus cosas y a veces eso no es tan gracioso Pero, pero, con este mod pierdes, pero no tanto, la verdad que se crea una tumba, chicos Y en esa tumba ya tienen sus cosas guardadas, así que miren, se los voy a mostrar para que lo vean Lo vean Ok, me muero Y tengo mi papelito de que morí Y me salen las direcciones donde yo morí, o sea, las coordenaditas Y de ahí, yo puedo ir Obviamente no tenía nada conmigo, pero yo puedo ir y puedo recoger mis cosas Así que nada, chicos, eso más que todo Espero que les haya gustado, ya saben que todos estos mods en la página donde se descargan están por versión Eso quiere decir que tienen que ver bajar la versión para su versión de Minecraft, o sea, la versión que estén utilizando Y eso chicos, ya los veo pronto, cuídense, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video Y si les gusta el canal, repartanlo por ahí, así que eso chicos, los veo, cuídense